Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, me gustaría hoy hacer un pequeño resumen de lo que es la conferencia de Adela Cortina sobre la ética profesional. De todas maneras, yo les pido y les sugiero que la vean a la conferencia porque es muy rica. Todo el tiempo ella está haciendo aportes muy valiosos sobre la ética profesional, no solo en la parte conceptual sino a partir de ejemplos también. Así que creo que les va a servir mucho para lo que es el trabajo y la vida en general. Ella va a comenzar hablando sobre lo que son las profesiones. Una profesión es una actividad social donde cooperan distintas personas. De lo que hacen, los profesionales afectan a muchas personas, políticos, trabajadores, etcétera. La ética fundamental del profesional es la ética de la responsabilidad. Hoy en día hay mucha desconfianza en los profesionales. Las personas ya no confían en los profesionales creyendo aunque siempre quieren lograr mayores beneficios. La confianza es lo que rige a todas las relaciones. Es fundamental en una relación, por ejemplo, médico paciente, estudiante, profesor. Una profesión es una actividad que llevan a cabo distintas personas. Si una de ellas actúa mal, las demás también se ven afectadas. Las metas de la profesión es lo primero que se debería estudiar en la carrera. Un buen profesional es aquel que sabe cuál es la meta de su profesión. No es lo mismo ser un profesional que ser un técnico, ya que conoce las técnicas, pero no las metas. Conoce las técnicas de ser técnico en algo en particular, pero no la meta. Conoce el procedimiento. Son importantes, pero no tienen que aplicarse para el bien de una profesión. Cada profesión tiene un bien interno y es lo que lo diferencia de los demás. Daba un ejemplo del médico, por ejemplo. Uno tiene como bien el poder prevenir enfermedades, promover el cuidado de la salud, dar una buena calidad de vida. Es como la parte interna de lo que es la profesión. También está la parte externa que tiene que ver con el beneficio económico, por ejemplo. Lo que da sentido a cada profesión, entonces es el bien interno de cada una, que es único y diferente a las demás profesiones. Un buen profesional debe tener vocación. Las profesiones van a estar ligadas a una vocación. Se debe tener cualidades adecuadas para la profesión. También incluye la situación y el momento para hacer esa profesión y es importante que la profesión le guste a la persona que lo hace. Cualidades, oportunidades, ganas de proporcionar el bien a las personas. Ella plantea en un momento que quizás no es la vocación que uno piensa de decir trae esta pasión o esa vocación por lo que quiere estudiar desde los cinco años. Ella plantea que puede haber casos, pero que no es justamente a lo que ella hace referencia, ¿sí? Sino más bien esto, tener las cualidades adecuadas para lo que uno está eligiendo. De repente un cirujano, una de sus cualidades básicas, por ejemplo, tiene que ser tener un buen pulso, ¿sí? Y también lo que uno elija va a tener que ver con las oportunidades del momento, ¿sí? Por otro lado, habla de la excelencia, ¿sí? Que en el griego clásico de Homero dice que es el virtuoso el que era excelente. Lo importante de la excelencia es que los que tenían esas habilidades lo ponían al servicio de la sociedad. Una democracia se construye con personas que tratan de esforzarse para hacer las cosas lo mejor que se puedan para la sociedad. El profesional tiene que ser excelente, ¿no? En comparación con los demás profesionales, sino con uno mismo. El buen profesional es el que compite con uno mismo para mejorar y ofrecer el bien a los demás. Los profesionales generan entonces un bien interno y también bien externo si realizan bien su profesión. También esto profesional debe tener prestigio, dinero y poder. El prestigio, cada profesional necesita un reconocimiento. El dinero lo necesita para poder vivir. El salario tiene que ser digno. Y el poder, que se debe obtener un poder razonable, si no, no se puede llevar adelante nada. Los bienes externos lo dan de manera diferente cada profesión. Por ejemplo, si lo que se quiere es obtener prestigio y reconocimiento, una profesión que las brinda es la de deportista profesional. Nunca se debe cambiar los bienes internos por los externos. Si solo se buscan los bienes externos, entonces la profesión se corrompe. La idea es que ustedes, esto es un resumen de lo que es la conferencia de ellas. La idea es que ustedes puedan, por ahí, sacar un poco más de conceptos, plasmarlos en la elaboración personal que se solicite en el práctico. Entonces, la ética profesional debe ir de la mano de la ética de las organizaciones. O sea, que tiene que haber un clima ético que se logra cuando todos los niveles de la organización se comparten los mismos valores. Las organizaciones y los profesionales que actúan al servicio de los demás son un bien público, porque son un beneficio para todos. Bueno, espero que les sirva este resumen. Y bueno, espero que cualquier duda se puedan conectar a las clases de consulta o enviar mensajes por la plataforma, ¿sí? Gracias. 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 Gracias.